Y por fin, la decimocuarta y última etapa del Dakar 2018. 120 kilómetros circulares alrededor de la ciudad de Córdoba antes de que pueda celebrarse la victoria en cada categoría. Se han recorrido más de 8.000 kilómetros desde la salida del rally en Lima, pero ha sido aquí en medio de la Pampa Argentina donde las motos se han reunido para celebrar el inicio de la última etapa. De los 139 que salieron de la capital peruana, 85 están preparados para completar la aventura de sus vidas. Un día que perdurará durante mucho tiempo en la memoria de los que cruzarán la meta. Después de todo, no son solo los mejores pilotos en la clasificación los ganadores del Dakar. Laia Sanz ha sido una vez más la ganadora entre las mujeres. Ha sido su segunda mejor actuación en el Dakar al terminar duodécima en la general. Otro español, Oriol Mena, ha sido el mejor entre los debutantes y ha terminado séptimo en la general. Olivier Pan, tercero en 2014, ha ganado en la categoría original. En tercera posición de la general, Toby Price, el campeón de 2016, solo ha podido prepararse durante seis semanas tras romperse el fémur del año pasado, pero al final ha sorprendido a todos. Kevin Benavides había soñado con una primera victoria para Honda desde el 89, pero también fue sorprendido en la décima etapa. El argentino ha terminado segundo. Solo podía haber un ganador y ese ha sido Matthias Warner, segundo por detrás de Sam Sanderland el año pasado. Ha asegurado una decimoséptima victoria para KTM en las motos. Algunas veces, cuando soñaba, hace tres semanas, pensaba en volver a casa con la victoria, pero ahora me parece irreal. Es increíble. Sorprendentemente, solo dos de los diez mejores clasificados del año pasado están este año entre los diez mejores, Warner y Gerard Farrés. El top cinco lo completan Obert, Mena, Quintanilla, Oliveras, Carreras y Cornejo. Estas son las posiciones del 6 al 10. Y en los coches, Martín Prokop ha concluido su tercer Dakar con una magnífica séptima posición. Gran trabajo por parte del checo. Khalid Al-Qasimi no pudo terminar su primer Dakar el año pasado, pero ha vuelto con un nuevo Peugeot y un nuevo copiloto y ha terminado sexto en 2018. Jakub Prisonski pasó de las motos a los coches hace tan solo dos años, pero ha demostrado su versatilidad a bordo de un Mini y ha concluido en quinta posición. Estefan Peterhansel ha añadido tres victorias de etapa y ya lleva 71 entre las motos y los coches. En esta ocasión, Mr. Dakar ha terminado la aventura en cuarta posición. Giniel de Villers ha terminado el Rally con esta victoria de etapa y ha concluido en el podio con la tercera posición. Naser Al-Atiyah ha terminado el Rally con una brillante segunda plaza a bordo de Toyota. Ha superado muchos problemas mecánicos, de pinchazos también, sobre todo en Perú. Y pese a todo, el qatarí ha ido más rápido que nunca. Carlos Sainz ha tenido la recompensa de un enorme trabajo. Durante años ha luchado para que Peugeot llegara a lo más alto en el Dakar y finalmente lo ha conseguido. Es la segunda victoria para el español después de llevarse el triunfo en 2010 con Volkswagen. Ha sido un Dakar durísimo y sobre todo después de... Peugeot había ganado ya en dos ocasiones pero la cantidad de trabajo que habíamos puesto en el coche desde hace cuatro años ha sido brutal y es una recompensa merecida. Enorme victoria pues para Carlos Sainz, la segunda para él, seguido por el qatarí Al-Atiyah, Jean de Villiers, Stéphane Péter-Hansel y Prichonsky ha sido quinto. La sexta plaza para el Casimi, séptima Procop, octavo Van Mekesteen, noveno Halpern y décimo Álvarez. El mejor rookie, el mejor debutante ha sido Jean de Klerk, ha terminado en la posición número 28. En la clase T2, la victoria ha sido para Akira Miura, ha terminado en la vigésimo quinta plaza. En la categoría UTV, el brasileño Reinaldo Varela ha liderado el rally desde la quinta etapa y ha ganado el Dakar 2018. Así han quedado las cosas en esta categoría UTV. ¡Suscríbete!